Y bueno chicos hoy les traigo 10 juegos difíciles de encontrar Realmente son difíciles de encontrar porque ya estos juegos ya podría decirse que ya no se habla de ellos Y ya casi no existen y bueno aquí se los traigo yo en el talk 10 juegos difíciles de encontrar y sin más comencemos Y en el número 1 tenemos a Spin Cell Conviction del 2011 La verdad este juego pues realmente es viejito, este juego realmente es clásico Y realmente vale la pena recordar este título Se los recomiendo realmente, este juego me gustó Y pues en su tiempo fue genial y ahorita con tantos juegos que hay para Android Realmente muchos ya no se acuerdan de estos juegos Y si eres un fanático de la saga de Spin Cell Se los recomiendo, sin más toma el puesto número 1 Y en el número 2 tenemos a Asphalt 7 La verdad como no recordar este título realmente fue popular en su tiempo Cuando la compañía realmente hacía buenos juegos, la de Game Log Que ahorita no se porque se les ocurra hacer cada tontería Pero bueno y la verdad este juego es bueno para recordar Se los recomiendo si te gusta jugar clásicos y jugar juegos populares Que fueron algo genial en sus añitos Sin más toma el puesto número 2 Y en el número 3 tenemos a Nova 3 Pues como no recordar este título realmente me pareció algo genial No el Nova ahorita que está en la tienda de la Google Play La verdad ese juego realmente no me gustó Y aparte que es en línea, este juego te lo recomiendo Tiene muy buenos gráficos En su tiempo fue muy popular Y pues si te gusta la saga de Nova Este juego te va a encantar Porque fue una entrega realmente que a muchos no os gustó Sin más toma el puesto número 3 Y en el número 4 tenemos a Pac-Man Para no decir el nombre de inglés que está largo Bueno sin tanto que decir Este juego realmente me pareció algo genial La verdad en su tiempo también como puede decirse Es algo genial Y todavía ahorita puede decirse que es algo genial Por los gráficos que tiene Y ahorita cualquier dispositivo lo corre Si antes lo corría un Alcatel Ahorita lo corre cualquier teléfono Sin tanto que decir Este juego es un juego favorito de Pac-Man Fue creo el que más pegó El que más me gustó Y sin tanto que decir Toma el puesto número 4 Y en el número 5 tenemos Las aventuras de Tim ¿Qué es este juego? ¿Y de qué trata? Bueno realmente me costó a mí un poquito a veces entenderla Pero trata de esto Nosotros ayudamos a Tim a resolver un misterio De encontrar un barco o un tesoro Y a la vez una maldición Está basado en una película estadounidense Y pues realmente este juego me pareció interesante Porque en su tiempo Tenía muy buenos gráficos Y era el más popular Y ahorita pues ya no muchos se acuerdan de este juego Y cuídalo si quieres saber un poquito más del misterio Y si no lo entiendes Ve la película que se llama Las aventuras de Tim Que también tal vez te guste Y tanto que decir Toma el puesto Número 5 Y en el número 6 tenemos A Nova 2 Otra entrega de Nova Que realmente me gustó Y que valía la pena Meterlo aquí La verdad este juego de Nova También fue muy popular Cuando salió el 2 Realmente me gustó Y realmente lo jugué Realmente me encantó Y pues realmente Los juegos de Nova Sabemos que siempre son buenos Siempre me recuerda mucho a Halo Me recuerda mucho a Jack Effect Por la forma en que es Sin tanto que decir Este juego Pues realmente no pesa mucho Y lo corre ya Todos los dispositivos Sin más Toma el puesto Número 6 Y en el número 7 Tenemos a Backstack Una copia de Asus Scrib de Gamelock La verdad Muchos dicen que es una copia ¿Por qué? Bueno les voy a platicar ¿Por qué? Porque controlamos aquí Un asesino Que se escapó de una cárcel Porque fue injustamente arrestado Y siempre sencillamente Busca venganza La verdad este juego Es un juego de mundo abierto Con muy buenos gráficos Que la compañía sacó Hace Ya en el 2011 Y pues realmente Es un juego viejo Que vale la pena Recordar Sin más Toma el puesto Número 7 Y en el número 8 Tenemos a Gangstar Miami Vendication Este juego Pues realmente Es como GTA Si ha jugado GTA O Gangstar Vegas O Vice City La verdad Este juego Puede asimilar ¿Qué tenemos que hacer? Robar cosas Matar gente Es un juego de mundo abierto Indicado en Miami Etcétera Etcétera La verdad No tengo mucho que decir Ya que muchos conocemos Esta temática De que controlamos A un vato Que es de la mafia Mata gente Roba dinero Hacemos misiones Etcétera Etcétera Y este juego Es un juego del 2010 Que la verdad Me parece genial Recordar este título Sin más Toma el puesto Número 8 Y en el número 9 Tenemos a Ultimate Spider-Man Total Main La verdad Este juego Realmente fue El mejor juego De Spider-Man De aquella época Del 2012 La verdad Este juego Valió la pena Y todo El precio Que pagué Por él La verdad Este juego Realmente Te lo recomiendo Si te gustan Los buenos juegos De Spider-Man Y la verdad Este juego Pues tenía muchas cosas Que en los otros juegos No tenían Podíamos tomar fotos A los villanos Podíamos hacer ciertas Cosillas Que ya no me acuerdo Que ya tiene sus añitos Que no lo juego Pero realmente Este fue el mejor De aquella época Del juego de Spider-Man Si te gustan Los juegos de Spider-Man No tenemos que Obviamente Seguir la historia De Spider-Man Pues realmente Te recomiendo Este juego Sin más Toma el puesto Número 9 Y en el número 10 Tenemos a Sacred Odyssey La verdad Este juego Pues realmente Es como un Zelda Para Android Y pues realmente Si es para Android Pero bueno Es como Zelda Ocarina Octane Aquí tenemos Que encontrar ciertos elementos Y ciertas cosas Para aumentar nuestro poder El objetivo final De este juego Ya sabemos Que es salvar una princesa Por eso digo Que es igual que Zelda Y similar 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 Bueno Sin tanto que decir Este juego Pues realmente Es un RPG De mundo abierto Que realmente Me gustó mucho Y si te gustan Los juegos Estilo Zelda Este te lo recomiendo Sin más Toma el puesto Número 10 Y bueno Si te gustaron Los juegos Recuerda Regálame un like Y también Si quieres algún juego En específico Dejalo en la caja De comentarios Para poder subirlo En recomendaciones También dejaré Los enlaces Descarga de los juegos En la descripción Del video Y también voy a dejar Aquí dos videos Que van a aparecer Para que los veas Sin más Yo soy StopDroid Y nos vemos En el siguiente video ¡Suscríbete al canal!